Vamos al repaso de lo que ocurrió el día de hoy, siete goles, siete anotaciones. Tuvo un lapsus Guadalajara que fue lapidario y ahí se dictó el rumbo del partido. Aquí está, aquí comenzó las desatenciones en defensa, María Sánchez en el zapatazo, Blanca Félix que la suelta y después aprovecha perfecto Belén Cruz para hacer el uno por cero. Y muy rápido, muy rápido, después de esta anotación vendría el dos a cero por conducto de Jacqueline Ovalle. De nueva cuenta aprovechando una falla de la defensa rojiblanca. Aquí van Jacqueline Rodríguez y Miriam García por la pelota. Ahora ninguna de las dos puede quedarse con ella, ninguna de las dos despeja. La tiene Jacqueline, suelta un zapatazo de zurda y Guadalajara estaba noqueado. En un par de minutos ya lo perdía dos por cero, nada que hacer en esta para Blanca Félix. Fue un disparo con gran potencia, con gran colocación. Golazo de Jacqueline Ovalle. Y después, en medio del desconcierto, del descontrol y del no saber qué estaba pasando con Guadalajara, vuelven a equivocarse otra vez Miriam García, que le gana en la espalda. Mal Blanca Félix en la salida, que se queda a la mitad del camino y aprovecha la goleadora. Aprovecha Stephanie Mayor para hacer el tres por cero, que en ese momento parecía lapidario. Sin embargo, Guadalajara iba a reaccionar y reaccionó así con este zapatazo, golazo de Lichos Cervantes. Ponía las cosas tres por uno antes del descanso y esto le daba respiro, le daba vida a Chivas. Sirvió para despertar a las suyas y para alertar a las visitantes de que Guadalajara iba a dar pelea en lo que restaba del partido. Tres por uno se ponía ahí el marcador y Guadalajara comenzaba con la reacción. Lichos Cervantes que salió al minuto 60 del partido para cuidarla un poco de cara a la liguilla. Inició el complemento y Guadalajara gestó esta con el servicio de Jocelyn Montoya. Se pasa Ofelia a la guardameta de Tigres y la aprovecha Damaris Godínez, perfecto, para empujarla. Marca el primer gol en su carrera y ponía el tres por dos para Guadalajara. Y parecía que Chivas lo iba a lograr, que Chivas iba a hacer la hazaña, pero después vendría esto. Otro error de Blanca, se equivoca en la salida y Stephanie Mayor no perdona. De primera intención dijo, ¡ah, sí! ¡Gracias! Y ponía el cuatro goles por dos. Cuatro goles por dos ya lo ganaba Tigres. A pesar de ello, Chivas no bajó los brazos, Chivas no perdió el control emocional. Hicieron esta jugada Isabela, Caro, cerró la pinza Jocelyn Montoya, clavó el tercero. Se volvió a acercar Guadalajara, pero ya sería insuficiente. Cuatro goles por tres terminaría el encuentro en el Acron. Con esto, Tigres. Tigres se ratifica como líder del torneo. Chivas segundo a esperar el resultado del Atlas. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!